La Chiva Estamos con el director Del video de Santa Fe Clan y Millonario Chiva, has hecho un chorro de videos Oye, para la gente que cree que es nada más Grábale ya, o sea, tiene toda una Logística, o sea, si está complicado Este video de Santa Fe y Millonario La rola se llama No te metas, está muy completa Todas las tomas, está muy bien trabajado Todo el guión, está Mira, mira nada más todas las hojas que son Todo lo que es, todo lo que implica Todas las tomas, o sea Está bastante, bastante interesante y muy bien hecho Por supuesto que En el video no podía faltar un mixólogo De veras, desde Saltillo viajó Seis horas en carro, ¿no? Como una hora, como una hora Big Bar está en la casa, ¿quién está, compadre? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios, bienvenidos Y gracias por la invitación, aquí estamos No, la verdad es que, a ver, güey Un video de Santa Fe Clan, con Millonario Y que no haya bebidas, caray, pues esto no es video Exactamente, tiene que haber de todo Refrescarnos y pasarla bien, a gusto Es un monstruo, güey Sí De hecho sí es, güey, es la Red Monstruo, ¿no? Sí, sí es la 8K Guau, apenas te iba a preguntar si si ibas a tirar en 8 Y es que, ¿50 milímetros? Sí, un 50 y un 35 ¿Este es fijo? ¿Es lente fijo? Sí, fijo Excelente ¿Y el gimbal, qué marca es? Sí, un Crane 3CC Excelente, güey Pues apenas, güey, porque es pesada, güey Sí Muy bien, compadre ¿Desde cuándo eres fotógrafo tú, este? Ya, fotógrafo, 6 años Muy bien ¿Y qué otros videos has hecho? Pues trabajo con Ángel Casi, bueno, de 2 años por acá Que estoy con Ángel, casi todos los he hecho yo Poca madre, no, pues tú estás sobrado, ya te la sabes Sí, y acá también está mi canal Kilo Que también es el que me anda tirando paro ahí ¿Qué anda mi Kilo? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí ando ya editando Es que andamos chambeando todo el día, carnal Sí, pero aquí andamos, vamos a grabar ahorita el video Y pues aquí usando la red Monstruo a ver qué tal 8K Muy bien, continuamos desde el video de Santa Fe, Clay, millonario ¿Y cómo anda mi banda desvelada? Quiero invitarlos este 12 de noviembre Pa' que guachen desvelados Ahí voy a salir con mi compa Juan Ramón Cotorreando y aventarnos un cotorreo, ya sabe El millonario, en desvelados ¡Ajá! Compadre, amigo, honor, placer y privilegio En serio, compadre Tenía muchísimo honor platicar contigo Un honor, ¿eh? No, no, el honor es mío, carnal, ya sabe Es una institución, mi compa Juan Ramón En la música, en el rap La música acá del barrio de Monterrey Pues es un honor estar ahorita compartiendo aquí el micrófono y la cámara Muchas gracias, compadre Platícame un poquito de este video Ya hiciste una colaboración primero con Santa Fe Para tu disco y este es para el de él, ¿no? Sí, a huevo Acabamos de sacar una con todo el álbum completo Que se llama Benadryl Estamos estrenando, hace dos semanas acabo de salir Pues sacamos 10 temas En uno que viene mi compa Santa Fe Clan La canción se llama Los Mismos Y este para su canal Que se llama La Rola con No Te Metas Y pues espera pura crema, pura calidad Ya sabes, pues somos dos raperos que tiramos todo A la hora de aventarnos las rimas Aventar las barras Y con tirando flow y todo ese pedo Pues no puedes esperar menos que eso La verdad es que me encantó, güey Muy regio, muy, muy nuestro, chingala Pinches barras que escribiste, güey Sí, no, pues es que, pues Uno aquí es de la calle Del barrio acá de Monterrey Y pues representando a México Para todos lados Ahorita nos está apoyando la chiva Para hacer el video Y pues la chiva también Pues pura calidad Se ha aventado chingo de cheve Burbujas de cristal, güey La película de los jefes Y pues no hay nadie más confiable Que el presentarnos un videito chido También los Dávila Que se aventaron el video pasado Que también los morros van empezando Pero son unas pidenolas, ¿verdad? Como se dice por acá Y pues espero que les guste Todo el material que estamos aventando Acá en Casa de Babilonia Compadre y amigo Dale un abrazote Primero a mi babo Y sobre todo a tu jefe No sabes cómo quiero a tu papá Que los llevaba a ustedes De huercos a desvelados Sí, de morro Nos llevaba para allá Cuando se acaba de divorciar de mi jefa Nos pasaba por nosotros los sábados A llevarnos de rol Y nos llevaba a ver desvelados Allí a las bandas Y todo el pedo Mi carnalillo, el Kevin Un saludo, el Kevin chingas Se quedó dormido Allí en desvelados Y Juan Ramón Mira, se quedó dormido Y toda la banda Vengan, una, dos, tres ¡Despierto! Y pues así se despertó Tenía como dos, tres años Mi carnal, pobrecillo Pero pues ahorita Ya anda cantando con nosotros Y aumentando el cotorreo Y un saludo para toda la banda Que está gritando el nombre Ya se la sabe ¡Ajá! Millonario, muchas gracias, compadre Te espero pronto en desvelados Órale, no, hombre Gracias y ahí vamos Y ya sabes, estamos a la orden Gracias, compadre A huevo Ánimo Mi Santa Fe Chingón el video Estaba felicitando a un millonario Por sus barras ¿Cómo se te ocurrieron a ti las tuyas? ¿De dónde nace la idea de la rola? Pues ahí en el momento Escribiendo con la bandera Echando el gallo Ahí nos pusimos ahí a A escribirla Y fueron dos, ¿no? Primero, primero la colaboración Tenemos tres, va Vamos, la de los mismos Ah, es la de... Tenemos otra Tenemos otra ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy soldada! ¡Ah, hay que hacer video! ¡Dejan que también, güey! Ya tienes rato que no la escuchamos, güey Muy bien Compadre, te ha ido muy chingón, güey ¿Qué sigue para ti? ¿Para dónde vas? Vamos a seguir haciendo música Aquí andamos en Monterrey Grabando videos Y más rolitas Pues estamos haciendo Pues muchas canciones Cumbias, de norteñas De rap Seguimos haciendo siempre, va Pero estamos como intentando Pues nuevos géneros Y pues darle a la gente Siempre lo que le gusta Que es el hip hop Para todo el barrio ¿Cuándo vienes a concierto en Monterrey? No, no sé Hasta el año que entra A lo mejor Quiero recomendarle a toda la banda Pig Bar En todas tus fiestas Todos tus cotorreos No debe faltar Pig Bar Ahí están las redes sociales Salerra Escríbanos ahí en Instagram O en Facebook Ahí estamos para lo que se ofrezca Bienvenidos Y a seguir disfrutando la fiesta Mámete el becerro ¡Ah! Ánimo ¡Ánimo! Bueno, te agradezco un chingo Que le salga con madre el video No, chido Cuidas al viejillo, por favor No, que ellos me cuiden a mí Y no te duermas Sigue viendo desvelados No, 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 no